Bueno, hemos venido realizando, además de las actividades que hacemos a diario, unos operativos se hacen básicamente los días jueves con el apoyo de la Secretaría de Gobierno o la Dirección Operativa de Seguridad y con el apoyo de la Policía. Para nosotros como equipo profesional de la Secretaría de Salud es muy importante tener ese apoyo porque pues muchas veces amenazan a los funcionarios, los vendedores ambulantes, sobre todo, no digo que todos por supuesto, sino hay vendedores que no respetan estos temas de autoridad o de gobernabilidad y esto pues es un problema, pero realmente hemos decomisado rellena, el carro de la rellena que ustedes a veces lo escuchan por ahí, hemos tratado y de pronto ha minimizado el tema, hemos decomisado pescado que ha estado en estado alterado, pero el llamado también es a la comunidad, ellos vienen a vender porque la gente les compra, entonces es el tema de la corresponsabilidad que digo, nosotros estamos, nuestra competencia es hacer esa revisión, hacer ese seguimiento, hacer esos decomisos, por supuesto con el apoyo de la policía, pero también es importante que sí, como ven a un carro que está vendiendo pescado a las 6 de la tarde, pues a las 6 de la tarde imagínense en qué estado va a estar el pescado, además que no es un vehículo que se transporte alimentos, que tenga el termoquino, que tenga la cadena de frío, pues entonces no le compren, porque muy probablemente van a estar en riesgo, nosotros efectivamente el día de ayer se hizo un decomiso de pescado que estaba en mal estado, no cumplía con la cadena de frío y lo mismo es la rellena, porque dicen que la rellena es fresquita, no, la rellena no es fresquita, pues imagínense que la traen, es más, el carro que viene a vender rellena no es ni siquiera de facatativa, viene de Madrid, entonces ya les hemos incautado cantidad de rellena, pero la gente les sigue comprando, entonces es esa corresponsabilidad, por favor, no le compremos a esos vehículos que transportan esos alimentos, hemos venido haciendo operativos para incautar alimentos que están en mal estado, que no están debidamente almacenados, vendedores ambulantes, chorizos, arepas, empanadas, en termos que no son, entonces también ese apoyo, porque si no hay quien les compre, ellos no van a venir a vender, pero si tienen el comprador seguro, pues ellos van a venir a vender, entonces nosotros estamos haciendo ese seguimiento a diario, pero también estamos haciendo los operativos conjuntos que ya te mencionaba, los días jueves.